... Llego con muchas ganas de actuar aquí... ...la verdad es que cuando me dijeron que volvíamos otra vez... ...me hizo mucha ilusión... ...porque la respuesta del público es siempre muy afectuosa... ...y muy entrañable y muy directa ¿no?... ...y generalmente en los festivales el público es muy curioso... ...suele tener una actitud distinta... ...a la actitud que mantiene frente a un espectáculo... ...cuando es dentro de una programación que no es de festival... ...y si vas dentro del marco de un festival que tiene un programa... ...como por ejemplo aquí el programa es revisión de los clásicos... ...el público parece que viene ya con una preparación... ...y la actitud del público ante el espectáculo es mucho más... ...intensa, más vital, más rica y la comunicación es mayor. Para mí los clásicos son una permanente fuente de enseñanzas... ...de todo tipo ¿no?... ...porque generalmente las obras de los autores clásicos... ...suelen tener muchas capas, muchas posibles lecturas... ...y tienen una expresión digamos poliédrica ¿no?... ...con muchos colores y muchos vectores, muchas direcciones... ...lo importante es, creo yo, que si tú escoges una de ellas... ...y profundizas en una de ellas no dejes de lado las otras... ...porque todas esas direcciones de una obra clásica... ...que tiene muchos significados... ...lo importante es que todos esos significados... ...están coagulados en torno a un centro común... ...que es lo que les hace ser clásicos... ...que es esa capacidad de sintetizar... ...en una idea motor, en una idea central... ...toda una cantidad distinta de direcciones expresivas... ...el mío es el mismo título del autor clásico... ...pero también hay una intención en la puesta en escena... ...de sacarle al clásico... ...la enseñanza que tiene para todos los tiempos... ...y por supuesto para este tiempo en el que vivimos... ...que por eso es clásico... ...los dios que se tomaban las copas... ...que le decían lo que tenían que hacer con el IVA... ...nos hemos quedado con... ...dentro del archivo de toda la literatura inmemorial... ...con los más sustanciosos... ...si estamos hablando de un texto... ...que es el Asno de Oro... ...que ya había otro texto parece ser para el cual... ...sobre el que Apuleyo hizo su propia versión... ...y que el tema se remonta a la tradición oral... ...y a la literatura oral... ...y a los cuentos... ...esotéricos y simbólicos del antiguo Egipto... ...el tema del hombre que se convierte en burro... ...entonces ahí hay una fuerte lectura... ...no sólo para el orden de cosas de tipo social... ...no para el orden social... ...la lectura política y social... ...y costumbrista y moralista... ...sino la capa profunda del inconsciente... ...son como arquetipos, cosas, motivos... ...que se repiten a lo largo de los tiempos... ...independientemente de las modas... ...y de la época en la que vivamos, ¿no? Hoy es poca y poquita, poquita, poca... ...y de la época en la que vivamos... ...y de la época en la que vivamos... Gracias por ver el video.